La Asamblea Nacional instó a la Comisión de Asuntos Exteriores y Comisión de Producción, Economía y Presupuesto a analizar y valorar los acuerdos alcanzados recientemente por Nicaragua y la República Islámica de Irán que implica un memorándum de entendimiento para la creación de una comisión mixta intergubernamental para la cooperación económica comercial y el intercambio científico-técnico. El presente acuerdo tiene por objeto el desarrollo en el campo económico, en el campo comercial y en el intercambio científico-técnico de ambos estados. Este objetivo representa un mayor acercamiento entre ambos países para reforzar los lazos de la cooperación económica y una oportunidad de desarrollo que atrae cada vez más inversiones extranjeras. Contenido Este memorándum de entendimiento contiene disposiciones para la cooperación económica y comercial y el intercambio científico-técnico. A través de la Comisión, ambas partes promoverán de conformidad con sus respectivas legislaciones internas la cooperación en las áreas de interés común de acuerdo a lo previsto en el presente memorándum. La cooperación a que se refiere el presente memorándum abarcará los sectores de interés común, en particular en las áreas de cooperación económica, comercial, científica y técnica y con particular atención, pero sin limitarse a los campos de energía, minería, ciencia agropecuaria, salud, tecnología, banca y finanzas, defensa y seguridad y otras áreas que sean del interés y acordadas por las partes. Las partes convienen trabajar en la suscripción de acuerdos complementarios en cada área de interés. Dichos acuerdos complementarios deberán especificar los programas y proyectos de cooperación, los objetivos y metas, recursos financieros y técnicos, cronograma de trabajo, así como las áreas donde serán ejecutados los proyectos. Las instituciones y organismos de los gobiernos de la República de Nicaragua y de la República Islámica de Irán podrán celebrar los instrumentos de cooperación sectoriales que consideren necesarios para fortalecer la relación bilateral previa a consulta y coordinación con las autoridades correspondientes en cada país. El pasado 13 de junio, el presidente de Irán visitó Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.